Ya arreglan la calle La arreglaron ¿Y por qué tú no lo dices? En la Isabela Guillén frente a Osa Eso lo convertirá Sí, pero todavía hay que arreglar los filtrantes Hay mucha agua acumulada ¿Cómo está Aquilino? Aquilino está bien Dale ahí chavo, por favor Oye eso Señores, buenas noches Un abrazo caluroso para mis compañeros Hoy estamos aquí de nuevo Miren En esta semana se inauguró El primer torneo de béisbol superior de la provincia Por allá estuvimos con el senador de ustedes Y próximo senador Y va a continuar Y va a continuar Antonio Tavera La muda no le gana a Antonio Tavera Ahí está La muda no le gana De lo que fluya De lo que fluya Yo hablé a favor de él Yo dije que estaba ya apoyando el torneo No, por si acaso Por si acaso No, y anda Anda es Revolviendo Tavera Por primera vez Nuestro municipio Santo Domingo Oeste Tiene un equipo De béisbol superior Precisamente ya Ganamos El primer partido Por fin Yo exhorto A las autoridades Municipales A que apoyen Ese bonito proyecto Yo sé que ustedes Que son comunitarios Y que siempre han estado A favor del deporte Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Ahí está Antonio Sí Aportando Y lo puso bonito Todito Muy bella Igualita a su madre Está dinámico Está bajado Antonio en la calle Pero lamentablemente Entiendo que va a sufrir Una derrota Ya en un tema más serio La delincuencia sigue golpeando Nuestra sociedad Necesitamos que el presidente Y las autoridades Tomen carta en el asunto Precisamente hace 10 minutos Estaba leyendo Algunas noticias Y mataron un capitán Hace alrededor de dos horas Para despojarlo de su arma ¿Y a dónde fue eso? No leí bien el lugar Cuando salgamos ahorita Ustedes van a escuchar Esa lamentable noticia Siguen Siguen Matando Oficiales Y militares Y ese es un tema Muy delicado Creo que es el número 17 En los últimos 3 meses Lamentablemente Le damos el pésame A su familia Y esperamos Que las autoridades Encuentren Esos desarmados Que viven Trayendo Intranquilidad Al pueblo dominicano Solamente tengo Esos temas Y nada Bendiciones Para todos Es que ustedes tienen Muy poca cosa Que decir No, no Vamos a dejar Que se desarrolle Que fluya Que termine bien Ahora pueden venir Los cuestionamientos En base a su comentario Mira La oposición Solamente aquí Sabe hablar de delincuencia Cuando nosotros tenemos El problema de delincuencia Lo tenemos Desde finales De los De los 90 Ajá Incluso Mira Es evolucioniva Porque la A nivel barrial Y tú lo sabes Y ahora mismo Hemos visto Varias torres De lujo Donde han sido Afectadas Por la delincuencia Mira El casco Del gran Santo Domingo De El casco Del distrito Es un casco Que está brindado Es muy raro Son casos Aislados Que yo soy De los que critico Y cada vez más Constante Pero El presidente Prometió Que le iba a aumentar A la policía Y en una Rueda de prensa Que tuvimos Con el ministro Chubasquez Él nos explicaba Hay formación De nuevos policías Muchachos Que se están formando Decentemente Antes para formar Un policía Lo formaban ahí En Que tuvieran Estado aprobado Ya no Están buscando Jovencitos Que sean Martílleres Con cierto perfil Ahora lo buscan Como si fueran peloteros De 19 a 21 años A mí me gusta Hablar con Pruebas Y darle En la cara A la oposición Ponme eso Chamo Que yo te mandé ahí Ponme eso ahí Porque ustedes hablan Como que uno Anda como Viviendo en Júpiter Pasó de todo En la elección Como que en los gobiernos De ustedes Pasó de todo En la elección Nosotros no vivimos Aquí en la república Ponmelo ahí Mira lo que dice ahí Lelo tú mismo Y mátate tú mismo ¿Y quién? ¿Quién envía eso? República Dominicana El que tú coge una noticia Que el gobierno Pague para que la publiquen El gobierno Seminario Internacional De Seguridad Ciudadana Y Convivencia De América Latina Eso ni siquiera es de aquí Eso no es así Eso si es así Eso no fue el gobierno A nivel más bajo de delincuencia Sí Sí Eso no lo dice el gobierno Eso lo dicen organismos internacionales Pero dime ¿Aquí hay un crimen organizado? No Quizá no No Aquí hay terrorismo Aquí hay terrorismo No, espérate Pero espérate Pero hay delincuencia común En todo el mundo En todo el mundo En todo el mundo Hay secuestro Hay robo Háblame del último secuestro En el gobierno del PLD no hubo Hubo hermano Pero Y vamos a ver el pasado No vamos a avanzar No, no, no Pero hemos mejorado El narcotráfico En los gobiernos del PLD Fue donde más droga hubo aquí Y este gobierno No, ahora es que más droga hay Donde más se ha combatido la droga Es que más droga hay incautado ¿Qué significa que más hay? No, no Es que la otra cruzaba ¿Y cómo es? La otra cruzaba Significa que aquí se está haciendo el trabajo Incluso, mira la impunidad República Dominicana servía como puente de droga Ahora una parte se queda aquí ¿Por qué? Pero se controla Se le está dando duro ¿De dónde? Se está desarticulando Se han desarticulado la gran mayoría No, eso no es así Y ustedes Pero ahorita yo estaba haciendo Una denuncia de droga Y tú me decías Que si yo tenía pruebas Esto es así Pero Punto de droga por todos los lados Eso lo dice tú Yo te hablé con pruebas ahí Un organismo internacional Es que lo dice Lo que pasa es que no hay forma De debatir eso Vamos a seguir avanzando El tema está buenísimo Gracias